Vuelve a Lima Sí, a pedido de su generoso público de la capital Después de mucho tiempo Nuevamente El rey del solamente solo Mañana me voy a ir Tal vez no volveré Pumita Cazador El Pumita Cazador Sábado 19 de enero del 2019 En el monumental Complejo Santa Rosa de Santanita El Pumita Cazador Le dará la bienvenida por primera vez Al grupo musical que impresiona y causa revuelo a nivel nacional Tú me robaste el corazón, corazón Agrupación Cuyacuya Un cariño nuevo que hiciera ganar Sí, sí Cuyacuya en Lima Tú te vas con nuestro amor La dulce voz angelical del Perú Sin piedad Tú me dejaste Muñequita mini Voy a cometer una locura La patrona del folclor Sonia Morales Vas a llorar con el amor Jason y su grupo Coraje No creo que te lo vayas a perder El retorno del taquillero juvenil del requinto Como una poloma y nata Pumita Cazador Sábado 19 de enero en el Complejo Santa Rosa de Santanita 8 de la noche Garantiza Corporación Biomax Internacional ¡Votá! ¡Votá! Fue